Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. A pesar de las calamidades a las que nos enfrentamos, como la crisis sanitaria por el COVID-19 y los remanentes de la herencia del periodo neoliberal, México es una nación fuerte que avanza y se transforma con justicia y paz social. El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que la fórmula para lograrlo se basa en la honradez, el combate a la corrupción, la eficiencia administrativa, el trabajo y la austeridad republicana. Es por ello que a 100 días del tercer año de gobierno del presidente López Obrador se ha logrado hacer más con menos, gracias a la buena administración y la política de cero corrupción. Con ello se ha avanzado en la construcción de una nueva normalidad enfocada en el rescate económico y social del país, permitiendo financiar el programa de bienestar más importante en la historia de México. Hoy la mayoría de las y los mexicanos son beneficiados con acciones de desarrollo social como las pensiones a los adultos mayores, niñas y niños con discapacidad, las becas desde preescolar hasta posgrado, el mejoramiento y la construcción de vivienda, los créditos a la palabra, la atención a jóvenes que trabajan como aprendices, el apoyo directo a los comités de madres y padres de familia para mantener en buen estado las escuelas, el garantizar atención médica, medicamentos y vacunas de manera universal y gratuita. Nuestro objetivo es alcanzar una mejor sociedad, más fraterna, con igualdad, justicia, democracia, seguridad y libertad, con un gobierno libre de corrupción, sin privilegios, que otorga bienestar de abajo hacia arriba, poniendo en primer lugar a quienes más lo necesitan. Recuerden que esté en nuestras manos la oportunidad de que la pandemia disminuya y la contingencia pase pronto. Sigamos todas las recomendaciones de salud, cuidémonos y cuidémonos a los demás. Y que viva México, que viva Oaxaca y que viva la Cuarta Transformación.